Oro, 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 ok, ok, vamos de nuevo, vamos de nuevo Hoy de nuevo te vengo a decir que tú eras lo mejor pa' mi Hasta tu familia lo decía que tú no quieras por ir sobre ese daño Era lo más real que tú conociste, aunque tú ya me perdiste En serio te lo digo para ti yo, era no soy ni el mejor ni el peor Soy yo mismo, yo normal, en serio para mí eso es lo que es normal Es lo mejor que te puedo dar, amor sincero, para empezar ya sincero Desde abajo, por todo en abajo, llenarme de dinero y llenarme ya de bajo Para darte tu la vida que tú merecidas, eres tú mi niña, mi niña hermosa El contigo color de rosa, aunque tú ya te perdiste Te empecé tanto en el estilo Ve y dime mi amor, ve y dime mi amor, que te amo demasiado y que eres tú mi calor Dile lo mucho que te quería yo, dile lo mucho que te quería yo Hoy te pienso día y noche, no sé qué más hacer, solamente tu recuerdo me mata Pero solamente amo a tú, amo tu perfume, salo todo de ti Amo todo mi amor, amo tu corazón Cuando me presumes, dame la de mi corazón La de mi bobo completo, aunque sea un bobo tan completo Pero por ti, mi amor, eres mi amor, mi luz y mi estrella Cuando yo te pienso, me llevo más que ella Solamente te quiere decir lo que te estimo demasiado Perdóname por ser un rapero tan ilusionado Pero hoy, hoy te extraño, solo te quiero